Bueno, Sergio, estamos en uno de los lugares muy elegidos, por supuesto, por los visitantes. Contanos de qué se trata. Bueno, este es el canillero principal. En este canillero están todas las cervecerías que mandaron barriles y las tenés ordenadas por forma alfabética. La gente se acerca a la canilla y los chicos les van a poder explicar qué canillas tienen ahí, cuáles son los estilos, de dónde viene la cervecería. Tienen que venir con su vaso para que se lo podamos llenar. Único vaso que le dan en la entrada a la gente. Exactamente, la idea es mantener ese vaso y no generar más desperdicio. Bueno, hay muchas canillas, hay muchos estilos, realmente muy variado. Sí, lo que estamos buscando es que justamente la gente, el invitado, pueda probar desde rubias livianas hasta cervezas muy lupuladas, hipas, neipas, también hay cervezas más alcohólicas, maltosas, de estilo belga, imperial stout, como cervezas negras fuertes, de trigo, todo variado. También tenemos algunas cervezas ácidas. La idea es que puedan tener cualquier cerveza de cualquier estilo a disposición. Bueno, y se da en un ámbito muy agradable, abierto, con un clima que acompaña. Diría que es un día ideal para tomar cerveza. Es espectacular para tomar cerveza, después seguramente vas a captar todo el espacio, tenemos DJs, la verdad que hay gastronomía, muy lindo para pasar este día perfecto, se podría decir. Muchas gracias. Un placer. Gracias.